Mustafa, ¿qué sucedió? Vitruz y Nefes estaban en una lancha. Nefes se fue a la mar, sola. Hoy en Fugitiva. Nazar, viniste a decirme algo. Y no te va a gustar. Golpeas a tu mujer como si fueras un cavernícola y esperas que quiera quedarse a tu lado y que te ame. Te comportas igual que tu papá, el mismo que degollaste. Fugitiva. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.